Me dijeron que usar spray para el cabello en mis dibujos con pasteles, la verdad no hice caso porque me dio miedo Si de por si me da miedo ponerles laca que es lo que yo utilizo, porque si no la aplicamos correctamente los moja Vean necesitamos una cierta distancia para que no se mojen como hay Y también me hace sentirme segura que estas lacas son especiales para este tipo de material La válvula también es especial y no sé la del cabello como sea, me da miedo No me atrevo a aplicársela a mis dibujos con pasteles Rembrandt porque siento que es un sacrilegio al material Pero si lo haré con alguno para hacer la prueba con el spray de cabello La laca que yo uso se llama True Film, laca plástica mate y es super buena, a mi me encanta Y quedan los dibujos muy bien encapsulados, ya no se cae tanto el pastel y quedan bonitos Vean y aún así yo no sé aplicarla muy bien porque los mojo de repente pero no pasa nada, se seca Les puse a todos mis dibujos de Toy Story porque grabé mi primer video viral en TikTok Al final limpian bien la válvula y la cierran